Además de escuchar la EPM, que ya se que le escucha. No, es manipular públicos con otros. Es decir, uno tiene noción de existencia de públicos con los que a veces uno no toma contacto directo. Hay públicos con los cuales uno no toma contacto directo, pero tiene noción de ellos a partir de qué? A partir de que los presionen a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación sirven de canal de vistos de un público con otro. Por allí, yo no me siento representado con las que se que salen los medios. O sí. Pero hay algunos que no me representan y que también salen. Por ejemplo, ¿viste policías en acción? Bueno, en este programa, que es una especie de reality en el sentido de, no show, pero sí reality, porque van filmando en tiempo real, documentando toda una conflictividad social con participación policial, y ven grupos sociales de los cuales ustedes no participan, pero que tienen que dar la noción de eso.